En la cancha sintética se inició un torneo vacacional para niños, el cual tiene como propósito generar un espacio ideal para los participantes en los que puedan hacer actividad física en vacaciones. Se trata también de implementar una estrategia de aprovechamiento del tiempo libre en cuanto a las vacaciones, que nuestros niños y niñas no paren, que sigan en la actividad deportiva y que hicimos la convocatoria de un torneo para niños de 7 a 11 años, los sábados en la cancha sintética. El sábado en la mañana los niños se ponen los guayos y el uniforme con un solo ánimo y objetivo, salir a la cancha a divertirse, jugando, en este caso, Fútbol 7. La última semana de diciembre, la idea es que cada ocho días, pues los sábados se está haciendo, hay una participación de seis, ocho equipos y hay una buena rotación de ellos mismos en cuanto al torneo. Estos procesos permiten que los niños se diviertan haciendo deporte de una manera sana, más aún cuando es época de vacaciones, y permite alejarlos de los aparatos tecnológicos en espacios propicios para ellos. ¡Venga, para arriba, para arriba!